...autónomo valoramos el ejercicio que hemos hecho como positivo. Reconocemos que el Gobierno Nacional en los niveles de interlocución en cuanto a ciertas mesas hizo unas propuestas serias y en ese sentido tenemos respuestas frente a esas propuestas. En cuanto al punto uno, que tiene que ver con vías, valoramos el ejercicio que ha hecho el Gobierno Nacional de plantear unas cifras, pero como nosotros lo aclaramos al inicio de la reunión, esta reunión no es de negociación sino de cumplimiento de un acuerdo firmado el 24 de agosto del 2016. En consecuencia, analizamos que estamos retrocediendo en la propuesta del Gobierno Nacional porque fue el Gobierno Nacional el que hizo la propuesta de los 720 mil millones de pesos y nos plantearon tres mecanismos. Un mecanismo del Congreso de la República con la adición presupuestal de 39 mil millones de pesos, la consecución de otros recursos vía un COMPIS que hemos estado esperando pacientemente la firma del Ministro de Hacienda y un COMPIS por el tema de que va más allá del Gobierno de Juan Manuel Santos. En ese sentido, queremos devolverle la propuesta y planteamos que sigamos haciendo el ejercicio de cumplimiento de los 720 mil millones de pesos a través de buscar la reunión con el Ministro de Hacienda que nos planteó el señor Vicepresidente de la República. Entonces, frente a ese punto, no vemos avances y creemos que hay que seguir insistiendo en esa reunión para definir el COMPIS por los 720 mil millones de pesos. Pero reconocemos que hubo una alta interlocución. Estuvo el Ministro de Transporte, el Director de Envías y otras personalidades de alto nivel. En cuanto al punto de Belén de Bajirá, el punto de Belén de Bajirá no encontramos interlocución de alto nivel. No está el Ministro del Interior, no está el Director del IGAD. Valoramos, sí, el planteamiento del plan de transición y el tema de publicación del mapa. Pero ahí queremos hacer énfasis que nosotros queremos la publicación del mapa ya. Ya. Pero valoramos el tema del plan de transición, tal cual como lo hablamos aquí.